Así Vamos a bailar luchando Vamos a ir con el disco Vamos a ir con el trabajo ¿Dónde está Juanita? 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 Este disco se lo voy a grabar a Pedrito Este disco se lo voy a grabar a Pedrito Este disco se lo voy a grabar a Pedrito Disculpen amigos Vamos a bailar luchando Vamos a bailar luchando Vamos a bailar luchando A la señora cabrera del club ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!